Gil significa el protegido o defendido en latín o cabrito en griego. San Gil también fue llamado Egidio. Fue un ermitaño de origen griego, oriundo de Atenas, que vivió entre los siglos VI y VII. Algunas historias piadosas lo consideraban un rico heredero emigrado de Marsella. Vivió algún tiempo allí, cerca de Marsella, donde existe una población que lleva su nombre, establecido como Anacoreta en un bosque, en la desembocadura del río Ródano, que hoy se llama Bosque de San Gil. Allí se alimentaba con la leche de una cierva, que perseguida en la casa por el rey Childeberto, descubrió el lugar de retiro del solitario San Gil. El rey que, a la muerte de su padre, en el 511, había heredado la ciudad de París y el territorio que comprendía por el norte hasta el Somme y por el oeste hasta el Canal de la Mancha. Se había convertido en rey de París, le hizo ordenar sacerdote y le edificó un monasterio del que llegó a ser Abad. A San Gil se le atribuyen algunos milagros y la piedad en el Medioevo lo llamó Abogado de los Pecadores, por haber ayudado en su conversión al rey Carlos, protector de pobres, tuyidos, arqueros, por haber sido herido por una flecha, abogado contra el miedo y el incubo, por ayudar a una cierva en peligro, y defensor contra las enfermedades del cáncer y la epilepsia, llamada el mal de San Gil. Se le consideró uno de los 14 santos auxiliares. A San Gil se le representa como anacoreta con varios atributos, cierva, lirio, flecha clavada en el brazo, dos puertas que fueron regalo del Papa a su monasterio, y un mensaje celeste en una filacteria por haber descubierto un pecado oculto del rey Carlos y hacérselo confesar.